Buenas tardes, buenas noches. En realidad sabemos que ahorita lo importante es Alianza y queremos por eso darle el espacio a los jugadores para que hablen de ello. Igual nos parecía, luego de haber terminado el periodo de incorporaciones y los movimientos que han habido, empezando también el torneo clausura y los desafíos de octavo de final de Copa Sudamericana. Seguramente nos van a tener también en los próximos días un poco metidos en eso, pero queríamos atenderlos porque de hecho en este tiempo hemos estado bien ocupados con eso y seguramente tienen algunas consultas que nosotros podamos ayudarlos a responder. Así que queríamos dar ese espacio. Sí, Alfonso, permítenme por favor. Si bien es cierto lo más importante o lo más cercano es el partido de Alianza mañana, ¿pero había alguna situación con los problemas de visa que podía tener Zulia de Venezuela para el partido de la Sudamericana? ¿Cómo está ese tema? Por favor, ¿podrías aclararlo? Sí, buenas noches. La verdad que por ahora hemos resuelto todos los temas de trámites migratorios, por así decirlo, tanto nuestros para visitar Manacaibo como ellos para visitar Lima. La verdad que ha sido más complicado de lo normal por situaciones que conocemos, pero ya todo está resuelto y creo que abocarnos nomás a lo deportivo. Por el caso de Cristóbal Olivares, yo tenía entendido que el préstamo era por más tiempo, ¿por qué es que se decide la opción de que vos regreses a esta hora? ¿Y cómo se ha dado que el abuelo? Bueno, el préstamo sí, efectivamente era hasta fines de junio, me parece, del 2020. En un inicio ese era el plazo que acordamos con Vitoria. Y desde la parte administrativa solicitamos a Vitoria, nosotros, anticipar el término. También ellos han tenido cambios de administración, me parece que su equipo, su segundo equipo también descendió. Entonces la verdad que todo calzaba en lo administrativo para que no hubieran trabas ni problemas en ese sentido. Y bueno, en lo deportivo no sé si... Sí, bueno, en lo deportivo... Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. En lo deportivo creo que quedaba claro que nosotros teníamos una ausencia grande con Emanuel, con la lesión que él tuvo. Nosotros, digamos, entre todas las opciones que manejamos para poder incorporar, siempre nuestra primera opción es traer a un chico que tenemos prestado o también utilizar a nuestras divisiones menores. Creo que eso, primero, vemos cuáles son esas opciones, las analizamos y si creemos que va de acuerdo a lo que necesitamos, los incorporamos. Entonces, en este caso, como dice Alfón, creo que administrativamente se dio a la situación para que nosotros podamos volver a traer a Christopher. Christopher es un chico el cual tiene un potencial enorme, el cual tenemos muchísima confianza en él. Y esto también tomando en cuenta que también tenemos muchísima confianza en Christian Palacios. Creo que en las últimas semanas o últimos meses o desde la lesión de Herrera hubo mucha especulación sobre el 9, sobre el delantero. Y la verdad es que nosotros nos sentíamos muy cómodos con Christian. Sí creíamos que teníamos que tener una tercera opción en este caso o segunda con la lesión de Manuel y estamos absolutamente confiados con el aporte que Christopher puede dar al equipo. Esto sin desmerecer también el buen trabajo que ha hecho Pablo Gallardo en los partidos que ha estado, en los partidos en que ha participado. Pero sin embargo, creemos que también Pablo está en un proceso del cual estamos seguros que en un futuro cercano nos va a dar muchas alegrías y creemos que Christopher sí nos fortalece bastante. Algo que a mí sí me gustaría agregar es al momento de tomar decisiones de este tipo e incorporaciones y sobre todo en este tema del delantero por la noticia lamentable de Manuel, es que nosotros tenemos que analizar varias variables y varias aristas para tomar una decisión. Nosotros no solamente, si bien hay que ganar todos los domingos y somos un equipo grande, nosotros también tenemos un proyecto formativo y también tenemos contratos vigentes, el mismo contrato de Manuel. Tenemos jugadores prestados que son valores del club. Entonces las decisiones tienen que ser coherentes y tienen que tener un propósito que no solamente sea ganar el domingo, sino también sea ser coherente con lo que es Cristal. Nosotros al momento de traer un jugador tercero, en este caso ajeno a Manuel, a Palacio o a Olivares, que es propiedad del club, estaríamos yendo en contra de todas las demás decisiones e inversiones que nosotros hacemos para el proyecto. En enero estaríamos con Manuel, con otro jugador más, con Palacio, con Olivares, con Gallardo, no pueden jugar todos. Definitivamente tendríamos dinero estancado en la banca de suplentes. Perdería valor Cristófero Olivares, que es para nosotros un activo del club. Entonces tenemos que pensar en un poco más allá de solamente quien llega, se pone en la camiseta y hace goles, al margen de que tenemos jugadores que están haciendo goles. Creo que Palacios nos da mucha tranquilidad, tiene una jerarquía enorme, ha sido goleador en Uruguay. Y después lo otro, obviamente yo sé que es más sexy presentar a un delantero internacional y que a todo el mercado le viene bien, porque obviamente trae especulación, trae diarios, en fin, pero sí hay más cosas que valorar y que tomar en cuenta para tomar ese tipo de decisiones que parecen, no, que no tienen admisión o lo que fuera, que no es así. Eso me pareció importante acá. Esta semana pasó mucho lo de los préstamos en San Martín. Hay bastantes veces te consulta cosas que en esa época vi totalmente normales, porque hace que el jugador vea un buen dinero, que el jugador vea un buen dinero, y eso es el estancado. Pero había un poco de crítica y de comentarios que yo sé que estaban un poco desviados de lo que es realidad. ¿Puedes comentar un poco de eso para sanar la resolución? Sí, bueno, nosotros en los últimos, desde el 2016 debemos haber hecho por lo menos 50 contratos de préstamo en los 3, 4 años, y hemos ido aprendiendo, hemos ido agregando, hemos ido quitando. La verdad que nos ha servido un montón al margen de lo administrativo, en lo deportivo, de los préstamos, tenemos jugadores hoy titulares en el equipo que han estado varios a préstamo, Madrid, Palacio, Sandoval, Gianfranco Chávez, Pretel, Olivares, Távara. Entonces, nosotros nos parece una práctica sana y que le sirve tanto a Cristal como a los otros clubes. Entonces, en este caso con San Martín tenemos una relación súper buena y creo que somos instituciones con nuestras diferencias, pero que tratamos de hacer las cosas bien y correctamente y siempre tratamos de que ellos también tengan la primera opción de llevarse a jugadores a préstamo que creen ellos que pueden ser útiles. En este caso eran más de 5 jugadores los que creían útiles, entonces nosotros simplemente vimos la forma de llegar a un acuerdo jugador San Martín-Cristal que sea válido ante la federación, que era, oye San Martín, a mí me sirve que este jugador juegue, porque acá no creo que tenga mucho espacio, San Martín le servía que vaya un jugador de esas características y al jugador le servía jugar. Entonces lo que se hace es seguir un acuerdo entre las partes en donde simplemente a fin de año pones una condición para si Eje Cristal quiere que el jugador retorne, pueda hacer uso de esa opción y si no se comparte una sociedad, si es que el jugador se queda en San Martín. Son prácticas totalmente transparentes, legales y que se utilizan en el fútbol. Probablemente hubo un problema de comunicación, también es el tema de los préstamos, estoy seguro que es algo que también se va a ir desarrollando en el mercado cada vez más. Pero después creo que se creó una tormenta en un vaso de agua y es normal, cada vez que hay un error en cristal donde tratamos de que no hayan errores, se magnifican y los aciertos se achican un poco y es normal y bueno, lo aclaro porque no hay nada extraño, el jugador, el club, los dos clubes, la federación, la asociación, todos estamos en pleno conocimiento de que se han hecho las cosas bien y como te digo, se agrandó un poco, pero eso fue lo que pasó. ¿Con fiestas del partido de mañana? ¿Qué esperan futbolísticamente del partido de Chile? Creo que cualquier partido con alianza es durísimo, sea cual sea el contexto. Creemos que por la situación que han tenido ambos clubes en la primera mitad del año también, esto hace que el partido tenga tal vez una magnitud mayor. Creo que ambos clubes tienen ambiciones muy similares deportivamente, no solo eso, sino que Alianza también al haber tenido el cambio del entrenador, teniendo nuevas incorporaciones, ellos también están con, no sé si con nuevas expectativas, pero sí con expectativas renovadas y nosotros estamos en verdad con la ilusión de siempre, de competir, de ir a jugar una cancha bastante difícil, pero en donde estamos seguros que vamos a poder hacerlo de la mejor manera y esperando tener el mejor resultado posible. Creo que también nos sirve de motivación saber que a los pocos días tenemos un partido también durísimo por Sudamericana, pero igual yo creo que cualquier partido con alianza es súper emocionante para el club, para los hinchas, por supuesto para los jugadores y digamos para toda la institución. Va a ser muy duro, pero vamos con bastante ilusión. Creemos que nos va a ir bien. Alfonso, José, buenas noches. Buenas noches. Queda abierta la puerta para que después, Dios, se les permite completar la posible llegada de Chico Carlos Cabello de Cantolado y la segunda es si consideran ustedes hacer un intento para extender el préstamo de Cristian Palacios. A ver, sobre Cabello, es un jugador como muchos al cual lo hemos venido siguiendo por un tiempo. Creo que el nombre que él se ha ido ganando y la exposición que él iba ganando es absolutamente merecida porque es un chico que tiene un rendimiento bastante bueno. Bueno, nosotros estuvimos en conversaciones con Cantolau, sí les acercamos nuestra intención de incorporarlo, pero no pudimos avanzar mucho el tema sabiendo que él tiene un contrato por un año más, me parece, y también porque Cantolau también venía bastante bien en el campeonato local. Entonces, digamos, no pudimos avanzar mucho con el tema. Lo que sí es que es un chico que, como muchos, como les digo, es bastante interesante. Cristal, si algo hacemos nosotros es constantemente estar en busca de talento, de talento nacional y de talento joven. Creo que él entra en ese perfil y bueno, y tal vez más adelante veremos esa opción. Bueno, sobre la segunda pregunta, sobre Cristian, Cristian nos parece un jugador fantástico, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo este año, pero creemos que es un poco pronto para llegar a alguna conclusión sobre lo que podría venir en el futuro. Lo que sí es que estamos muy contentos con él y confiamos mucho en él. José Alfonso, una consulta sobre el Cristo Ferro Vivales. ¿No estuvo en la lista 18 contra Montario? ¿Él está expédito para jugar ante la Alianza Lima? Sí, 100%. Ya tiene carnet de campo. El tema es que, bueno, el viernes se cerró el libro de pases y la documentación de Christopher realmente llegó un poco tarde también y también por eso fue la tardanza, entre comillas, de nuestro anuncio. Nosotros habíamos recibido una autorización para que él entrene con nosotros desde unos días antes, pero la documentación nos llegó el viernes, muy cercano al cierre y, bueno, ya dentro del trámite en sí de sacar el carnet de campo, de que pueda estar habilitado y también, digamos, de la seguridad de que podíamos contar con él, hizo que, bueno, que él no estuviera, no solamente por un tema documentario, habilitado para jugar el partido, sino también para que él tenga un poquito más de entrenamiento con el equipo. Pero sí, él ya está apto, ya está listo y está todo en orden. Muchas gracias. 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 Gracias.